1, 2, 3, try En este video vamos a realizar algunos ejemplos de la factorización del trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c Característica fundamental que distingue este trinomio es que el coeficiente, el término de mayor grado, es decir, el valor de a, invariablemente deberá ser distinto de la unidad También debemos recordar que este tipo de trinomios tienen el término de mayor grado precisamente con un grado equivalente al doble del término que le sigue y por supuesto un término complementario Por ejemplo, si tenemos la expresión 3x cuadrada menos 10x más 8, primeramente podemos distinguir que no tiene término común Evidentemente es un trinomio y por ende nuestra primera instancia, nuestra primera búsqueda debe ser si es posible realizar la factorización mediante el caso del trinomio cuadrado perfecto Vemos que no es posible porque ni el primero ni el último término tienen raíz cuadrada exacta Entonces vamos a proceder a realizar la factorización utilizando el mecanismo para este tipo de trinomios Para iniciar la factorización de este tipo de trinomios realizaremos los siguientes pasos Pondremos primeramente nuestro signo de igual, abrimos un par de factores, es decir, un par de paréntesis y una línea de división Ahora vamos a colocar como primer término en los dos paréntesis la distribución de este primer término de la siguiente manera El coeficiente numérico lo vamos a dejar y sacaremos raíz cuadrada en este caso a la literal x cuadrada Y este primer término que colocamos en este primer paréntesis lo vamos a repetir en el segundo paréntesis Y también colocaremos el divisor exactamente igual al coeficiente que acompaña al término cuadrático Es decir, 3 que aparece aquí también va a aparecer dividiendo Ahora multiplicaremos los signos que están implícitos aquí El signo del más por menos, ese será el primer signo que va al primer paréntesis El producto del segundo signo por el tercero, es decir, menos por más Menos irá al segundo paréntesis Ahora deberemos multiplicar el coeficiente del término de mayor grado por el término complementario Es decir, tendremos aquí una multiplicación de 3 por 8 Lo cual evidentemente resulta en 24 Y nosotros deberemos buscar una combinación de dos números tales que multiplicado nos den 24 Y sumados nos den el coeficiente del término del medio Es decir, menos 10 Así que si iniciamos la descomposición del 24 Podemos encontrar que el 24 por 1 Evidentemente su multiplicación nos da 24 Pero su suma no nos resulta en 10 Por lo tanto, debemos encontrar otra combinación Si dividimos el primer término a la mitad y el segundo lo subimos al doble Tendremos también que 12 por 2 es 24 Pero 12 y 2 no nos da 10 Por lo tanto, esta combinación no es la buscada Si ahora dividimos este en la mitad y el otro factor lo subimos al doble Tendremos que 6 por 4 es 24 Y 6 más 4 nos da 10 Por lo tanto, esta es la combinación buscada Colocaremos entonces aquí 6 y 4 Continuando con esta factorización Ahora debemos observar que en los factores del primer paréntesis Se encuentra un término común Puesto que los dos valores que están aquí son múltiplos de 3 Así que vamos a factorizar precisamente Podemos claramente anular este 3 que multiplica con este 3 que divide Por lo tanto, el resultado final de nuestra factorización Ahora continuamos con el menos 2 por 3x serían menos 6x Y finalmente menos 2 por menos 4 nos da 8 Si hacemos la reducción de los términos semejantes Tendremos entonces 3x cuadrada Menos 4x y menos 6x nos da menos 10x Y agregamos el término complementario 8 Con lo cual podemos comprobar que obtenemos el trinomio original Por lo tanto, esta factorización es correcta Si ahora por ejemplo tenemos el trinomio de la forma 6x cuadrada más 3x más 5 Primeramente podemos identificar que no existe término común Y que ni el primero ni el último término tienen raíz cuadrada exacta Por lo tanto, no es trinomio cuadrado perfecto Entonces nuestra factorización tendrá que proceder mediante este caso Toda vez que el coeficiente, el término de mayor grado es 6 O sea, es distinto de la unidad Así que abrimos entonces nuestro par de factores Y nuestra línea de división Distribuimos entonces el coeficiente del 6 6 y colocamos la raíz cuadrada del término cuadrático O sea, la raíz cuadrada de x cuadrada Pues es x Y siempre dividiremos exactamente entre el coeficiente Que tiene el término de mayor grado Ahora vamos a multiplicar los signos El signo implícito del primer término Más por más Esto nos resulta en más Este resultado siempre va al primer paréntesis Ahora multiplicamos el segundo y el tercer signo Más por más Y tendremos más Lo vamos a colocar siempre al segundo paréntesis Ahora multiplicamos el coeficiente El término de mayor grado Por el término complementario Es decir, 6 por 5 Tendremos entonces aquí 6 por 5 Eso nos da 30 Ahora deberemos buscar una combinación de dos números tales Que al multiplicarse nos den 30 Y al sumarse nos den 13 Si empezamos por ejemplo con el caso 30 por 1 Evidentemente esto nos da 30 Pero 30 y 1 no nos dan 13 sumados Por lo tanto esta combinación nos sirve Hay que buscar otra Si tenemos por ejemplo 15 por 2 15 por 2 También nos da 30 Pero 15 y 2 sumados no nos dan 13 Si ahora podemos observar otra combinación Por ejemplo 10 por 3 Sabemos que 10 por 3 nos da 30 Y 10 más 3 efectivamente nos dan 13 Por lo tanto esta es la combinación buscada De manera que entonces colocaremos aquí 10 y 3 Continuando con nuestra factorización Podemos identificar primeramente en los dos términos del primer paréntesis Que ambos son múltiplos de 2 Por ello vamos a extraer precisamente el 2 como factor común Así que si dividimos 6x entre 2 Eso nos da 3x Seguidamente los signos Más entre más obtenemos más 10 entre 2 Eso es 5 Cerramos nuestra primera factorización De los últimos dos términos También podemos distinguir que son múltiplos de 3 Extraemos precisamente el 3 como factor común Y factorizamos 6x entre 3 Eso nos da 2x Y finalmente más entre más más 3 entre 3 Eso nos da 1 Y todo esto sigue dividido entre 6 Ahora Si multiplicamos 2 por 3 Eso nos da 6 Por lo tanto podemos anular este efecto Con el 6 que divide Así que nuestro resultado final Se va a limitar a 3x 3x más 5 Que multiplica a 2x más 1 Este será el resultado de la factorización Si queremos verificar el resultado de nuestra factorización Bastará con efectuar los productos indicados Así que tenemos 3x por 2x Eso nos da 6x cuadrada Ahora 3x por 1 Eso nos da 3x Ahora 5 por 2x Obtenemos 10x Y finalmente 5 por 1 Eso nos da 5 Así que al hacer la reducción de los términos semejantes Llegamos a 6x cuadrada Son 3x más 10x Eso nos da 13x Y agregamos el término complementario 5 Podemos comprobar que este trinomio Es exactamente el mismo trinomio original Por lo tanto insistir Esta factorización es correcta En este siguiente caso Tenemos ahora el trinomio 8x cuarta Menos 19x cuadrada Más 6 Podemos distinguir que Ni el primero Ni el último término Tienen raíz cuadrada exacta Por lo tanto no es trinomio cuadrado perfecto No existe término común Nuestro caso de factorización Es aplicable Toda vez que el coeficiente El término de mayor grado Es decir 8 es distinto a la unidad Y también distinguir que este término Tiene elevado a la cuarta potencia Es decir está elevado al doble De lo que le seguiría que es x al cuadrado Por lo tanto estamos dentro De nuestro caso de factorización Así que si realizamos el proceso de factorización Abrimos nuestro par de paréntesis Para los factores Y colocamos nuestra línea de división Dejamos el coeficiente 8 y 8 en ambos paréntesis Extraemos la raíz cuadrada a x cuarta Que eso es x cuadrada La colocamos en los dos paréntesis Ahora multiplicamos los signos El implícito que está aquí Tenemos más por menos Y ese valor menos va al primer paréntesis Multiplicamos ahora los El segundo y el tercer signo Menos por más Menos eso va al segundo paréntesis Y colocamos el coeficiente del término De mayor grado también dividiendo Ahora debemos multiplicar El término de mayor grado Por el término complementario Es decir 8 por 6 8 por 6 Y eso nos da 48 Nosotros debemos buscar entonces Una combinación de dos números tales Que al multiplicarse nos den 48 Y al sumarse nos den 19 Así que si empezamos la descomposición Del 48 Podemos encontrar 48 por 1 Efectivamente nos dan 48 Pero su suma no nos da 19 Por lo tanto si este término Lo bajamos a la mitad Es decir 24 Y este término lo subimos al doble Tenemos 24 por 2 Nos da 48 Pero su suma no nos da 19 Necesitamos otra combinación Si ahora utilizamos la combinación 16 por 3 Podemos distinguir que efectivamente Nos dan 48 Y que además la suma de 16 más 3 Nos da 19 Por lo tanto Esos son los números Que vamos a colocar 16 y 3 Continuando con nuestra factorización Podemos distinguir que En los dos primeros términos Hay un término común Son múltiplos de 8 Extraemos el 8 como factor común Y tendremos entonces 8x cuadrada entre 8 Nos va a quedar x al cuadrado El signo menos entre más Nos da menos 16 entre 8 Eso nos da 2 Cerramos nuestra factorización Vemos que los últimos dos términos No tienen ningún factor común Por lo tanto vamos a dejarlos Exactamente igual 8x cuadrada menos 3 Y aplicamos la división Entre 8 Finalmente vemos que precisamente Ese 8 con el que multiplica Con este 8 que divide se anula Por lo tanto el resultado final Sería x cuadrada menos 2 Del primer factor Y el otro 8x cuadrada menos 3 Y este sería el resultado De la factorización Si ahora realizamos la comprobación De nuestra factorización Bastará con efectuar Los productos indicados Tenemos x cuadrada por 8x cuadrada Nos va a dar 8x elevado a la cuarta x cuadrada por menos 3 Nos va a dar menos 3 por x elevado al cuadrado Ahora menos 2 por 8x cuadrada Nos van a quedar menos 16x elevado al cuadrado Y finalmente menos 2 por menos 3 Nos da más 6 Así que al realizar la simplificación De los términos semejantes Obtenemos 8x cuarta Y tenemos aquí menos 3 Y menos 16 son menos 19x elevada al cuadrado Y finalmente el término complementario más 6 Con lo cual comprobamos que este trinomio Corresponde con el trinomio original Por lo tanto insistir Esta factorización es correcta Con tus pulgares arriba Te invito a que te suscribas a nuestro canal Actives la campanita Y permanezcas atento A todas nuestras aportaciones Y también nos va a dar más